Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Soy Fernando del Moral y os traemos un nuevo recopilatorio de noticias de lo más importante acontecido en el último día y medio en relación al mundo de Apple. Así que no perdemos más tiempo y vamos allá con el primer titular. Mucho se ha hablado en las últimas semanas, en los últimos meses del iPhone 6 y muy poco de otros productos de la compañía como por ejemplo el iPad. Se empezó a hablar del iPad Pro, una tablet que sería de 12,9 pulgadas, una versión muy aumentada del iPad actual. Pues al parecer tenemos más noticias porque el sitio web Weibo, un sitio que ya publicó en su momento imágenes filtradas de una maqueta del posible tamaño del iPhone 6, que concretamente meses más tarde se ha confirmado, ha publicado una fotografía de la parte trasera del teórico iPad Pro. Un iPad Pro de 12,9 pulgadas y que realmente tiene un tamaño muy grande. Cojamos esta información con pinzas, claro está, pero bueno, ya sabéis que podéis completar la información con el artículo que está aquí abajo. Hace dos días en el último recopilatorio de noticias que hicimos hablamos sobre la actualidad del J-Break en iOS 7.1.1 y de la publicación de varias fotografías y vídeo por parte de Winocm y Ionic, dos hackers responsables de los movimientos que se ejecutan a través del J-Break últimamente. Bueno, pues al parecer hay otra tercera persona que ha conseguido hacer el J-Break, concretamente con un iPhone 5S en su versión iOS 7.1.1 y lo ha subido a su canal de YouTube. Estoy hablando de la persona, concretamente del hacker Jongjin Yang, que ha publicado un vídeo de unos 4 minutos que encontraréis en el artículo que veréis aquí abajo, de acuerdo, donde se aprecia todo esto proceso. En el proceso se aprecia cómo está con su iPhone 5S y a través de una herramienta permite de forma remota instalar una aplicación no firmada, no oficial, con el fin de poder ejecutar el J-Break. Al final, ahí podéis ver bien el proceso en el vídeo que os explico, pero de forma resumida, no es un J-Break 100% oficial, pero sí es un gran avance hacia él, porque cuando reinicias el dispositivo tienes que volver a hacer un arranque de recuperación con esta herramienta para poder volver a usar aplicaciones que no están firmadas por Apple. Una cosa rara, pero no os perdáis el vídeo. Todo parece indicar que iOS 8 será un sistema operativo que vendrá acompañado de un dispositivo iPhone, por ejemplo, con una pantalla más grande. Pues bien, precisamente lo que os vamos a enseñar es cómo quedaría iOS 7, porque no sabemos cómo será iOS 8, pero iOS 7 en una pantalla de 4,7 pulgadas, ya que los chicos del iPhone 5 Mac han publicado un vídeo en el que han hecho una especie de experimento, combinando la pantalla del Moto X en una de las maquetas que muchos están rumoreando y filtrando por diferentes sitios de la web, del iPhone 6. Juntando esa pantalla, juntando la maqueta, han podido conseguir un efecto un tanto extraño. Aquí estaréis viendo, supongo, algunas escenas de este vídeo que os estoy hablando, pero el vídeo completo lo tendréis en el artículo que encontréis aquí abajo, porque desde luego es muy interesante el efecto. CarPlay, ya casi todo el mundo sabrá lo que es. Es el nuevo sistema que lanzó Apple para algunos vehículos y que de momento está suministrando de forma muy, muy lenta en vehículos de alta gama. Pero no os preocupéis, si no tenéis un vehículo de alta gama o no tenéis la intención tampoco de comprarlo, al parecer ya se están empezando a trabajar en productos de otras marcas que integran CarPlay, como por ejemplo la marca Pioneer. Pioneer ya sabéis que es una marca muy conocida de accesorios para vehículos que está trabajando precisamente en este producto, en un producto que tiene integrado CarPlay. Ya sabéis que con CarPlay vamos a poder disfrutar del teléfono, de mapas, de mensajes, de aplicaciones de terceros como Spotify, iHeart Radio, todo en nuestro coche. Simplemente sincronizando nuestro iPhone con él. Es muy fácil. De todas maneras, ya digo, el modelo más económico de este producto de Payone está tasado en 700 dólares y puede llegar hasta los 1.400. Desde luego, no es demasiado económico, pero sí que lo resulta mucho más que comprar un coche nuevo. Así que nada, veremos cómo acaba todo esto porque de momento Apple todavía tiene que mejorar mucho más CarPlay. Y por nuestra parte, no mucho más, chicos. Este ha sido el rápido repaso que hemos hecho a los titulares más destacados en el último día y medio. Como veis, han pasado algunas cositas interesantes en el mundo de Apple. Yo me despido, ya sabéis que podéis completar toda esta información y los artículos que encontraréis aquí abajo. Y por nuestra parte, nos vamos, pero prometemos volver porque esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Pincha en estas ventanas para ver nuestros vídeos recomendados.